Hola Nene Lovers, les traigo un nuevo gameplay, es de la cabra, espero sacarles una gran sonrisa con mi humor, XD Ahora si, a esperar que cara esta chigadera, jajajaja, ahora si, vamos a saltar ahora si soy una cabra pintora ahora si ahora si me comí unos brownies jappies voy a estar bien loco bien happy auji auji que hace esta chinadera creo que es de la carro de su amante ahora si toma Ahora sí Voy a ver mi escritorio Tengo que hacer labores De aquí, de esta casa Su mecha, hija huevona A ver, voy a buscar los Beatles No, ¿cómo que no? ¿Cómo que BTS? No, eso no, no me gusta Tengo cáncer en los ojos Mis ojos Ahora sí lo tiene que limpiar No soy nadie ¿Para qué me está obligando esto de la cabrona? Ahora sí Ah, comiendo pinche huevona Ay, ya cálmate mi amor Papi, ya llegaste Cállate cabrón, me reprobaste el examen ¿Cómo está eso? Ah, papi, qué rico A ver, toma este desastre Tienen que limpiar toda la casa Mi amor, deja de estar de machiste Te odio, opresor Pinche machiste de mierda Ah, mi amor, no me avientes así Cállate Ay, hijo Mi amor, no me hagas eso, por favor Cállate cabrona Ahora sí, voy a ver ahí Ay, mira unas chivas ¿Qué onda? ¿Qué onda hacer? Ah, sí papi, qué rico Más duro, más fuerte Hazme como la perra que soy Ay, pinche machiste Aquí les gusta mucho Que los traten muy mal Voy a ver a la princesa A la reina de la cabra A ver Ay Oye, cabrón, ¿cómo lo hiciste? ¿Acaso eres un extraterrestre? No Ay, papi, qué rico Sota, más duro Oh, oh Oh, qué rico, papi Ay, sí Más duro, papi Oh, oh Déjale, déjale paz Machiste Machiste Eres un machiste Mi pinche mierda Oh, pute Cállese Cállese, lo sigo, señora Regresase a la cocina Oh, qué rico Oh, ay, papi Oh, oh Oh, qué rico Eso también como la perra que soy Oh, oh Cállate, machiste Oh, oh Oh, qué opresor ¿Por qué pegas a las cabras, machiste? Oh, oh Cállese, señor Regresase a la cocina también Oh, machiste Te voy a renunciar Oh, qué rico A la vez me encanta que me masoquises Oh Ahora sí, métamelo por atrás Oh, oh Qué rico Oh, oh Ouch Oh, sí En este mundo hay puro masoquista Pero bueno Como le dijera John Lennon Más vale prevenir que lamentar Aunque no dijo eso Frases que nunca dijo Ja, 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 ja Ahora sí Y que soporten Como le dijera mi novia Y que soporten Bola de nacos Ahora sí Lo voy a poner bien happy Voy a conocer el mundo de los Beatles Bien happy voy a estar Voy a poner la canción La de Lucy in the Sky in the Diamonds Lucy in the Sky in the Diamonds Como el típico LSD Ja, 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 ja Niños no consuman drogas Eso los voy a poner bien happy Mira Me creció la cabezota de pensar en ti baby Si estás viendo este video Es para ti baby Me creció la cabeza de tanto pensar en ti Ah, ah, ja, ja, ja Pero sí Ya estoy viendo John Lennon John Lennon Te quiero papi Papucha Ah Aunque yo sé que Paul McCartney no está muerto Pero te quiero y te amo Paul Ah, ja, ja, ja Por ti De hecho no le ganas a la escuela Ah, ah, ah Ah, mi amor te amo Cállese señora Usted ama a todos Ama hasta el medio pueblo Se le declara a cualquiera No seas así por favor Ay, soy fanático de Bad Bunny Bad Bunny Ah, ah Ah sí Más azotado estás perre Ah, ah, ah 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 Más oquiste Te voy a denunciar Ah Señora Yo le dije que arreglar esto Ah Señor Patroncito No me mataste Ya, voy a estar aquí Bien activo Cállese la verga Cállate cabrona Ponte a trabajar Y regresate a la cocina mejor Ah Patroncito Qué rico Mazoto Ah No conocía a esos maños Ah Ahora sí Voy a jugar basquetbol No sé jugar basquet Pero bueno Ahora sí voy a volar Voy a alcanzar las estrellas Por ti Por ti Sería Batman A ver Pues ya es que sí Puedo volar A las estrellas Bajaré por ti Que rico Estoy volando en cámara lenta Miren chicos La vida es dulce Disfrútenlo Si ustedes piensan que nadie los quiere Recuerden Que su tío los ama Y los espera en las madrugadas En abajo de la cama Mua jajajajajajajaja Caí con estilo Masoquistas Me asaltarían perras Pero sí Que tenga miedo a morir Que no nazca No, 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 yo, yo, yo. Así toma esto para que conozcas a Yolenos. ¡Oh, masoquiste! ¡Oh, machiste de mierde! ¡Oh, oh, está destruyendo toda esa cabra loca! Corran por sus vidas, pinche cabra loca estúpida. ¡Oh, machiste de mierde! ¡Oh, ah! Crece, señora, regreses a la cocina de favor. ¡Oh, opresor, acosador sexual! Ay, mi amor, te amo mucho ¿Quieres casarte? ¿Cómo está eso que se le declara? No, ¿cómo está? De vez de que al hombre se le declare a usted Es usted a la mujer No mames Ahora sí Gánale, por favor Tú puedes, cabrita loca Yo confío en ti Gánale a ese finche fanático de Bad Bunny asqueroso ¡Oh! ¡Qué rico, papi! Ahora sí, te voy a saltar Como la perra que eres Oh, aléjate de mí Opresor del acosador sexual Toma Toma Para que te enseñes a escuchar buena música Tienes que escuchar The Beatles O Led Zeppelin Cualquiera de esa banda El rock de puro machiste Es como dice mucha gente cristalita Ay, yo soy fanático de Bad Bunny Y a mí me gusta Y respete Y si no respetes mis gustos Te voy a denunciar O te voy a fumar O te voy a quemar Perras que eres ¡Cállese! Por eso entiendo ¿Por qué no tienes cerebro? Nosotros como nosotros Sí tenemos cerebro ¡Muajajajaja! ¡Ay! Te voy a denunciar la fepa de perro asqueroso ¡Oh! Te vamos a fumar Somos cristalitos Nos ofende todo Te vamos a matar ¡Oh! Te vamos a quemar Perras que eres Te vamos a quemar tu casa ¡Oh! ¡Ah! ¡Cállate! Toma esto Chamaco Miado ¿Eh? Soy una cabra muy dura Como dice mi abuelito Yo ya te da Ya sabía hasta leer Y tú Ni sabes que es buena música Te gusta puro Naco Eres Naco Naco opresor ¡Uy! ¡Qué asco! Ahora sí Voy a regresar ¡Uy! Oye Naco Respeta nuestros gustos ¡Cállase señora! ¡Ay! Yo soy fan de Bad Bunny ¡Cállate! Me chocan esos nacos Cristalitos ¡Ah! 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 ¡Opresor! ¡Ocasador sexual! Te vamos a denunciar ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Azótame! ¡Azótame! ¡Fíjame más duro! ¡Más duro papi! ¡Oh! ¡Oh! Por eso chicos Recuerden Nunca escuchar reggaetón Porque los vuelve como este marique ¡Marique! ¡Marique tú! Porque tú escuchas puro horror Rock Y me imagino que ni te bañas asqueroso ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso me ofende! ¡Ah! Te voy a acusar con mi mami Soy un cristalito Soy un rockero cristalito ¡Ja ja ja! Mami me voy a matar Me voy a matar como ustedes Así como se hacen Para llamar la atención ¡Ah! Me voy a azotar ¡Ah! Me voy a lanzar ¡Nadie me quiere! ¡Nadie! ¡Nadie! ¡Ah! Mi mamá me dice que soy feo ¡Ah! ¡Ah! Estoy cayendo en cámara lenta ¡Ah! 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 ¡No! ¡Me arrepiento! ¡No! ¡Yo sí quiero vivir! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡Ayuda gente! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me voy a romper mi padre! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Me salió la comida de ayer! ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí ya deseché bien a Bad Bunny Como dijera la palabra Allí hice caca Y hoy en día Habló Y hoy en día lo conocen como Bad Bunny Ahora sí mi caca canta ¡Ah! ¡Este no es loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apreso a lo sexual! ¡Déjame en paz! ¡Pinche machiste! ¡Cállese señor! Ahora sí voy a explotar tu carro Y toma la cláteras ¡Ah! 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 ¡Auch! ¡Someone found me! ¡Todos somos! ¡Mire! ¡Tenemos que protestar! ¡Nadie! 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 ¡Ya señora! ¡Regreses a la cocina! ¡De favor! ¡Ya! ¡Cómo quiere que tiene boletos de Bad Bunny! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Póngase a trabajar! ¡Pas de huevones! ¡Cambriera! ¡Trabaja! Ahora sí regresé ¡En mis tiempos! ¡Ni mi abuelo nunca hacían esas tonterías! ¡Mejor se ponían a trabajar! ¡Oh! ¡Chiste! ¡Déjanos somos feministas! ¡Déjanos en paz! ¡Opresor sexual! ¡Te vamos a denunciar! ¡Te vamos a quemar! ¡Te vamos a cortar hasta el nepe! ¡Cállese señora! ¡Por favor! ¡Beses a la cocina! ¡De favor! ¡Ya! ¡Por favor! ¡Ya me tienen hasta la madre! ¡Ya! 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 ¡No perros asquerosos! ¡Por los ciberes tú y sus carros! ¡Tomen! ¡Chamacos miados! ¡Ajajajaja! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Es que sí puedo volar! ¡Las estrellas se alcanzaré por ti, baby! ¡Ah! 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 ¡Cállé con estilo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Auch! ¡Ah! ¡Mi coxis! ¡Mi espalda! ¡Ah! Ay, tengo ansiedad, me choca todo, me estorba, quítate el chingadero. Me cago de susto. Ah, te engañé. Ah, ay, qué rico. Ay, puro mundo de masoquiste. Ah, ouch. Ah, ahora sí. Voy a caminar. Voy a saltar por ti. Ah, ouch. Mi espalda otra vez. Oh, ouch. Oh, acaso eres esquizofrénica? Sí. Ah, ouch. Ah, machiste. Te voy a quemar, perros que desee. Oh, ya, por favor, deja de estar mencionando lo mismo. Y queso. Y queso. Y queso parte. Con razón, no tienes papás. Oh, te voy a acusar. Ahora sí, a presa sexual. Machiste. Por eso el mundo se está acabando. Ay, mi espalda otra vez. Presidente. Ya. Ah, sí. Ah, ah. Ay, shh. Me dolió la espalda. Ay. Chicos, recuerden. Estudiar para que no terminen. Así. Ah, 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 ah. Ah, señor. ¿Puede darme un poco de gasolina? Claro que sí. Ahí está. Oh, vaya, qué caballero. Qué buen servicio. Ah, ah. Ah. Aquí explotamos hacia el carro. Mua, jejejeja. Miren. Con estilo. Ah, ah. Ah, ah. Me lastimas. Opresor sexual. Ah. Ah. Bueno, sí voy a comprar en la tienda porque tengo sed. Claro. Ah, ah, ah. Agargo, agargo, agargo. Ah, ah, mi cabeza se atoró. Ah. Mi cabeza se atoró. Ah, ah, ah. Mi cabeza de uno a tachicardio. Ah, ah. Ah, ah, ah. Cacero, caergo, caergo, caergo. Creo que hace besos Ahora sí, mejor Estoy bien pedo Ahora sí, quítate a la leche Ahora sí estoy bien borracho Así me recuerda a mi papá que llegaba borracho en la casa y le pegaba hasta mi mamá Ay, chuchito, ahí te veste bien Ay, me está dando Ahora sí Ahora sí Ay, cabronito Vas a estar aquí ¡Machiste borracho! Ahora sí, te voy a empoderar a hacer el cuerno Pero, adiós, nunca hagan esto en casa Me recuerda a mi papá que llegaba y le pegaba a mi mamá ¡Machiste de mierda! ¡Quítate! Oye, se me subió a la cuba ¡Quítate! ¡Quítate estas chingaleras! Ah, nada más que una media caguama Ya me puse hasta la madre Ahora sí Ah, sí, señora Tengo ganas de vomitar Ay Me dijo esas palabras Ay Ah Se había empezado Ay, yo resisto viendo las estrellas Así me dijo Te amo Y cuando bien me engañé hasta con mi primo Hasta con el perro Hasta con el gran guache Ay, chicos, me muero Ay, machiste Quita esa señora Oh, borracho, opresor sexual Ya, déjanos de mi paz Ahora sí Nadie me quiere en este mundo de merch Lo voy a matar Ahora sí, nadie me quiere Ahora sí, trabajadores machistas Ah, ah, patrocito Ya, déjame de lastimarnos Ahora sí Ya, ya me pasó Si viene el tren Es que soy gay La tuya por si las dudas No, yo te puedo Mi cabeza se estiró Presor sexual Ahora sí Ahora sí Me arrepiento ya Niños, recuerden No tomes cerveza Con media kawama Y estaba bien perdido Jajajajaja Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Ese Eh, si Ese Eh, hmm Si me viene el tren Es que soy gay Jajajajajaja A ver, tren O psor A ver, atropellarme si puedes Jajajajaja Me tiene miedo Ah 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 pinche cabra masoquista te gusta mucho que te atrecen mal oh si papi como sabes ay 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 te voy a acusar con mi mami julieta mami mami me esta molestando Recuerdo que mi mamá me abandonó Estoy llorando ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Ahora sí Me estoy quemando Ayuda, me estoy quemando Me estoy quemando Me estoy quemando, putos Me estoy quemando Bueno, sí, voy a la fiesta de esos reggaetoneros apestosos Oh, mami, ¿cómo estás? ¡Machistes! ¡Ya llegó la cabra! ¿Quién te invitó? ¡Cállese señora, regreses a la cocina! ¡Machiste! ¡Quiten esa música! ¡Pongan música buena! Me estoy quemando Me estoy quemando perros asquerosos Ayuda, mis malditos putos Mamá Un reggaetonero apestoso Ahora sí Voy a volar Ayuda No, me despiento No quiero despertar Ayuda Ayuda Si están tristes No estén tristes Ajajajajajajajaja Ajajajajaja Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant comedia, no se la tomen en real porque si no me queman, jajajaja bueno chicos, bye Dios los ama, creo jajajajaja bueno chicos, espero que les haya gustado el video dale like, comparte y suscríbete espero sacarles una gran sonrisa y si es así, pues suscríbanse de favor, gracias por su atención, los quiero mucho y hasta la próxima recuerden chicos, voy a subir contenido diariamente y gracias por su atención y les agradezco mucho de su apoyo por eso así me animan de seguir subiendo más videos